Recuerdos de la Goya A la vez, un sueño que en mi mente se quedó Me dice que algún día he de volver Voy a pueblo, ciudad, te miro desde acá Mi sueño verte linda una vez más Ciudad de mi niñez, te juro volveré Y en tu río veré el atardecer Extraño a tu gente en especial Con toda su paciencia y su bondad Y cómo olvidarme de tus noches De guitarras y eternos acordeones Goya, pueblo, ciudad, te miro desde acá Y sueño verte linda una vez más Ciudad de mi niñez, te juro volveré Y en tu río veré el atardecer Música Ciudad de mi niñez, te juro volveré Y en tu río veré el atardecer Música Y en tu río veré el atardecer Música 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 Música